Supe que tú eras mía desde que te vi Dentro de mi alma sé que estás junto a mí No pienses más, seguro estoy, no sufras más Tu corazón dirá Siento que tu futuro está ligado a mí Buscas una señal y no ha llegado a ti No insistas más, ya llegará No te vas más, tu corazón dirá Tu corazón, escucha tu corazón El cielo se partía Y espero que mi amor te bañe Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz Yo sé que te guiará directo a mí